¿Qué es la unidad de unidades de más de 10 toneladas? Puede ser el ayuntamiento o los permisionarios tengan los chalecos, se los den a las gentes y finalmente que el usuario lo utilice, de lo contrario se le estará sancionando que no hagan su ruta sino el personal, tanto el personal operativo.